...vice ministro Yuri Quiñones y a todos por supuesto los atletas que nos representan a nivel internacional vamos a darle un fuerte aplauso a ellos también sigan poniendo el nombre de Venezuela en alto de verdad que estoy muy motivado, muy contento porque personas como el señor Petit que fueron los que nos pusieron en la mente todas las cosas positivas en lo que el béisbol se respecta, porque estamos hablando de béisbol pero siempre el nombre de Venezuela cuando lo llevamos en el pecho siempre dije que como pelotero no tuve la oportunidad de representar a mi país y como manager lo he hecho ya, bueno ya perdí la cuenta lo hice en los dos clásicos anteriores lo hice en los centroamericanos, lo hice en los panamericanos y de verdad que fueron momentos muy especiales para mi y toda mi familia y por supuesto toda la fanaticada porque son momentos que uno nunca va a olvidar ponerse este tricolor y llevarlo en el corazón de por vida y esto es algo muy especial en el cual sigo disfrutando pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito del clásico mundial porque ha habido mucha incertidumbre a través de los años en relación al clásico 2006, al clásico 2009 y este 2013 siempre he dicho en las entrevistas con los compañeros escritores, periodistas de que el clásico 2006 fue el clásico del aprendizaje y quizás en ese clásico tuvimos el mejor equipo en el papel sin embargo la realidad fue otra, no hubo preparación en el clásico 2009 llegó el mensaje a todos los peloteros de que era importante cuando uno representa un país y puse de ejemplo a Cuba, puse de ejemplo a los Estados Unidos a República Dominicana, a los asiáticos que cuando ellos representaban a su país la entrega que ellos ponían en cada competencia era sumamente importante donde la preparación era fundamental para lograr los objetivos que uno se propone ustedes lo saben y ese mensaje llegó a los peloteros nos preparamos muchos de ustedes saben de béisbol y que cuando uno sale del terreno de juego nadie sabe lo que va a pasar independientemente cual sea el equipo que tenga puede tener un equipo superior a otro y resulta que el otro tiene más entrega de corazón mente y todo lo que ustedes quieran mencionar para lograr los objetivos y las victorias lamentablemente en esa final en ese mundial del 2009 llegamos a la semifinal por muerte súbita quedamos fuera y fuimos el equipo más ganador pero el lema de Luis Ojo este año es a la tercera bala vencida pero esto no lo va a hacer Luis Ojo solo lo va a hacer con un grupo de peloteros que están enfocados que tienen mucha disposición de hacer las cosas positivas este año y con los favores de Dios el apoyo de ustedes mente positiva sabemos que lo vamos a lograr así que Venezuela cuente con nosotros vamos a todo por el todo y muchas bendiciones para ustedes gracias aplausos aplausos pero la palabra gracias